hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal recuerda suscríbete comparta para que el vídeo se haga viral y sea tendencia se escaparon dos del penal y activaron un dispositivo de búsqueda inmediatamente bueno aquí le tenemos pues resulta que capturan arreos que habían escapado del centro penitenciario para menores de aguachapán ahí está estos dos hipotes que miran ahí pues resulta que los reos estaban condenados por agrupaciones ilícitas y escaparon tras una riña entre interno donde uno de ellos le le dieron en la nuca o sea lo mandaron para otro mundo fuentes de la policía nacional civil confirman a la prensa gráfica la recaptura de los dos reos que se escaparon del centro de integración social en el espino aguachapán el pasado sábado 10 de agosto fueron localizados en san martín san salvador de donde son originarios y son pasmados se fueron a estampar al mismo lugar bueno los capturados son walter samuel archila josé miguel garcía carpio ambos de 18 años quienes se fugaron del centro penitenciario para menores de edad luego de una pelea y que tuvieron con un tercer reo que resultó fallecido según la información policial ambos detenidos pertenecen a la estructura que operaba en san martín alrededores por lo que habían sido detenidos por los delitos de agrupación ilícita añadieron además que los detenidos poseen un amplio récord delictivo y por este último hecho se le sumarán los delitos de homicidio agravado y resistencia sobre el deceso del reo la pnc se limitó a informar en su cuenta equis que se trata del homicidio de un pandillero quien había muerto en dicho centro penitenciario tras la riña con unos internos sin embargo no publicó nada sobre la fuga de otro reo pero lo más importante que han sido recapturado estos dos que se escaparon y dijeron nos vamos ya vamos a ir a recibir la navidad allá a san martín ve que bonito vamos a celebrar vamos a celebrar el día de la independencia dicen tu tío entre otras cosas le cuento le aviso de que han reaccionado a la menche ortiz si pues resulta que fortín magaña ha salido a poner el grito por el cielo diciendo que la menche ortiz la verdad que está encachimbado con ella voy a poner de nomás de fondo verdad va a poner una imagen para que escuchamos lo que fortín magaña piensa ahora de la de la que sueña de la que le han dado paja que va a ser la presidenta de el salvador adelante producción recta no es limpiarse en nosotros la argumentación correcta relato político en la asamblea de los 60 hay alguno que le parezca coherente o los 60 se mezclaron en este laberinto y fueron los 60 pero sí puedo hablar con propiedad digan particularmente mi desagrado delante de la posición de la diputada ortiz como yo sólo puedo repetir lo que cada quien ha dicho en la actitud de la señora claudia ortiz refiriéndose a que ella tiene 20 mil dólares este cómo se llama aprobados para para esta cuestión y diciendo que no es la obra y que todas nos deje esa no es señor ortiz con mucho respeto esa no es la argumentación correcta la argumentación correcta no es limpiarse en los otros la argumentación correcta es en su caso perdóneme pero lo que usted está haciendo de recibir 20 mil dólares mensuales no es ético sobre todo usted ha dicho que no es ético la gente debe saber también ético está regulado o sea lo ético nunca está regulado por por la ley la ética lo ético pasa por los valores que nosotros tengamos correcta con la diputada viator o sabe a raíz de 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 esta situación mi diputada y ustedes ustedes están tomando estos 20 mil dólares también ella me aseguró que no ella me aseguró que no no sé si eso es cierto o no pero sólo digo lo que ella me aseguró pero pero la diputada o se llama la otra la diputada ortiz en público dijo que ella tomaba los 20 mil dólares entonces saben que hay varias cosas diputados de la oposición ustedes sólo son tres ustedes sólo son tres mil yo veo que la diputada y sobre todo para que ya le diera tiene algo contra ya no no tengo nada no tengo nada de estado con ella sentado un par de veces es una persona un poquito impuntual no me gusta que deje enganchada a las personas es decir acepta un compromiso por ejemplo la vez pasada lo aceptó creo que le comentaba a usted cuando hablamos por teléfono no me acuerdo no me acuerdo si fue usted o no pero se lo aceptó a ronald humana y lo dejó literalmente chifleón de gil pues o sea chiflando en la loma o sea este es un neologismo no es que si se diga pero cómo se llama pero el pobre ronald tuvo que echarse la hora y media el sol porque la otra le había dicho que iba a ir y que fue pero yo creo que hay que ser serios en la vida yo creo que hay que hay que aceptar los compromisos que uno adquiere ahora bien más allá de esto yo yo quisiera que hubiera líderes hombres y mujeres me resisto a decir líderes esas este hubiera líderes hombres y mujeres que y que fueran gente buena gente fuerte vaya ahí podemos ver como fortín magaña pues está decepcionado de la mente ortiz bueno quería agregar algo más sobre este vídeo pues resulta que estos sin oficios que miran acá ustedes resulta de qué dan según ellos dan la libertad a costurera y su hijo capturado en san miguel pero sigue procesado en su contra el caso pasa la instrucción pero con medidas sustitutivas para dora alicia sánchez y su hijo jerry benavides él mencionó que dora sufrió golpes al momento de su captura y que presentará la denuncia el socorro jurídico humanitario anunció que dora sánchez y su hijo jerry benavides obtuvieron medidas alternativas a la detención tras la audiencia realizada en su contra en el juzgado tercero de paz de san miguel por los delitos de amenaza y la ley especial de delitos informático veamos lo que dicen los sin oficio importante la población y es que hemos logrado la libertad de la señora dora sánchez y de su hijo jerry benavides quienes lamentablemente después de un proceso completamente viciado muchos derechos y garantías de ambos capturados y nuestra defensa técnica que están los abogados presentes ayer a las 8 de la noche nos estaban comunicando por la libertad de ambas personas están sanos salvo en su casa pasa al proceso de instrucción donde se continúan las investigaciones pero nuestra defensa técnica pues estará lista para ese proceso y lo importante reconocer aquí es que primero es una victoria no únicamente que está logrado como socorro jurídico sino para la población el derecho a defender derechos es un derecho humano y no es delito denunciar actos arbitrarios no es delito de mostrarle un vídeo a la población donde se están violentando derechos a otras personas y en este caso como defensores de derechos humanos como socorro jurídico humanitarios de momento que llegue esa información pues era nuestro deber darle a conocer a la población y el resultado es que justamente no había por qué mantener a estas personas presas y ahora están en libertad y estamos muy contentos por ese resultado bueno ahí podemos ver cómo esta gente continúa a queriendo joder queriendo chingar al gobierno haciendo sus a sus a sus denuncias baratas y de acorra socorro jurídico humanitario otro que vuelvo a decir yo y por qué no nació socorro jurídico cuando a cuando el pueblo estaba siendo masacrado cuando estaba siendo rentado secuestrado cuando estaban violando a nuestra adolescente doncella donde estaba esta bola de hipócritas no les digo pues es que por eso le damos duro esta que viene del fml n ahora resulta que ahora le interesó el dolor del pueblo ahora le interesa el pueblo salvadores ahora si le interesa a los derechos humanos nombre no les digo pues está sin oficio pero bueno ahí dejemos lo pasemos a otro punto pues jose valladares conocido como jose youtuber encendió las redes sociales nuevamente los siguientes vídeos los créditos son para el canal de jose valladares conocido como jose youtuber y donde nuevamente jose valladares les dio hasta por debajo la lengua a todos los políticos en general recuerden regalarme su like y actívense por favor formación para que no den cabida especulaciones ni sospechas que publiquen en el portal de transparencia todos los acuerdos de la junta directiva todas las planillas de todos los empleados tanto del equipo de los diputados como los administrativos toda la información sobre gastos que es de interés público porque es dinero público el que están administrando no es capital privado es decir no es suyo el pisto dichos porque señores si tuvieran todo esto debidamente ordenado documentado y transparentado y dejarán constancia de todo nadie les estuviera reclamando nada y se hubieran evitado todo este desvergue que ha dañado tanto la imagen de la bancada sien pero todo manejo de fondos públicos debe ser pública pero se encachimban cuando uno les dice esto y es que si transparentaran todo les prometo que la confianza en la bancada sien seguiría intacta pero no manejan todo con tanto hermetismo ignorar al pueblo y pasar la página como los mismos de siempre y eso da la percepción de que algo esconden es como cuando el novio no quiere que la novia vea el celular algo esconde el sinvergüenza sinvergüenza si todos los acuerdos las actas o cualquier documento de índole financiero fueran públicos y estuvieran colgados en el portal inmediatamente se firmen la bancada sien no estuviera en la crisis en la que está y más porque prometieron ser la asamblea más transparente y austera de todas si dejaran constancia de todo nadie les metería goles de 20 mil dólares pero no resulta que hay cosas que se hacen debajo del agua y no hay ningún papelito ni constancia de que están haciendo las cosas bien que barbaridad resulta que nadie sabe explicar cómo la claudia le llegó un pajarito a decir que tenía 20 mil dólares de presupuesto y ella los agarró metió a esos pilotes y la junta directiva se dio cuenta dos meses después que eso nos hace pensar que si a la claudia que es la más repudiada le dieron 20 mil debajo del agua y 18 mil en el periodo pasado como nos consta que los demás no tenían otras cantidades exorbitantes porque creen que los otros maestros zorros del pcn y del pdc los dos reinaldos reinaldo cardosa y carvallo dicen que los reinaldos son cosas serias siguen haciéndose los majes en este tema de los presupuestos y las planillas si cardosa dijo que no iba a enseñar nadie que nos odiéramos porque porque no hay nada que los obligue a ser transparentes y estos viejos se pasan la apariencia por el arco del triunfo a mí se me hace que nosotros tienen tanto poder porque nadie de la bancada sian lo señala en política es posible como les digo estamos jodidos esperemos que la bancada sian un día reaccione allá por el 2027 van a reaccionar creo y hagan los cambios al real que se necesitan la regulación del manual de salarios la ley en contra del nepotismo y la nalga gracia esperemos que la corta de cuentas y la fiscalía ahorita nos estén investigando esperemos que algún día levanten la reserva de los gastos públicos que se disminuyan ese presupuesto de 11 mil tantos cambios que pueden hacer ahora porque tienen todos los votos para hacerlo pero en lugar de eso se enojan ignoran a la gente y algunos que se les subió la caca en la cabeza salen en cachimbados con el mismo pueblo que los mantiene haga usted el favor que como a mi edad y hablando del presupuesto de contrataciones uno de los grandes enigmas y misterios de el salvador es a dónde va a parar el sobrante de esos 11.000 antes 14.500 cuando supuestamente tenían 14.000 que ya no sabemos si es verdad le sobraban 6.000 y ahora que tienen 11.000 le sobran 2.500 porque solamente gastan 8.500 hay acá que uno como pueblo tiene que exigirles que sean transparentes haga usted el favor cuando es un deber de los funcionarios como no hay acta no hay constancia de nada no sabemos a dónde va a parar ese sobrante ese remanente del presupuesto vaya ahí pueden ver ustedes pueblo salvadoreño las declaraciones formación para que no den cabida con cómo se llama de josé youtuber correspondiente a todo lo que se está viviendo en la asamblea legislativa hay muchos que están enojados con josé youtuber y hay otros que le aplauden pero yo voy a recalcar lo que dijo josé y valladares josé youtuber cada quien decide ver a quién ver o cada quien decide con quién quedarse en los canales así que en esta esta plataforma de youtube es tan intensa tan amplia que son millones y millones de usuarios y suscriptores que visitan esta plataforma entonces esto es es como una cadena de restaurante usted decida a dónde ir a comer todos los días o si usted se empachó de un lugar usted decide a nadie tienen obligado a verme a mí a verme en la neta o a ver a cualquier otro youtuber algo cierto dijo josé valladares josé conocido como josé youtuber sobre este tema bueno ya saben ustedes que josé valladares habla de una forma profesional y respetuoso verdad y al pueblo lo apoya entonces no se puede hacer no se puede pelear con el mismo pueblo usted decir no lo puede tratar de gorgojo nomás porque da su opción opinión razonable en lo cual él tiene toda la libertad bueno tenemos otro que puso acá correspondiente al de chongue entre romeo wauerbach y la señora besi río así que vamos a seguir poniendo otra parte de que bueno vean este por favor y se viene el mercaseo en esta esquina romeo romeo donde estás que no te veo y la otra la analista y abogada besi río quien fue el ganador de este duelo juzgué usted problemas de salud que por salud que por seguridad no puedo revelar los datos que me parece un contrasentido que una bancada que se que se jacta de decir que tiene seguro al país hoy día que no puede revelar los nombres de seguridad están equivocados mira la respuesta del oficial de enlace del oficial de información pública si los nombres de los servidores públicos son datos personales y por eso ves y deje hablar niña déjeme hablar por la gran puta déjeme hablar es que hablar niña por eso no puede ser quizás no te quiero que te digo que no es cierto puedo volver a los nombres de los servidores públicos son datos personales y por ende información confidencial esta es la resolución del oficial de lance de la asamblea legislativa yo le pregunto a ver si tú vas a ir a defender a los abogados que después los demanda a alguien puede demandar eso con él mira pero aquí el principio es el oficial el principio de la ley de acceso a la información pública es la máxima publicidad es decir todo el público cuando se tiene duda el oficial no duda no cariño pero es que está le está diciendo que no es público es que y cómo no va a ser público como es que en la legislatura anterior todo estaba colgado antes de la dos de la información de los empleados y asesores era pulgando yo estaba no sabía no había ley de acceso perdóname desde cuando esta ley desde cuando el favor no estaba en la legislatura del 2018 al 21 no estuviste de asesor en el anterior tribunal supremo electoral hija es que como son oposición bueno señores ahí está ahí está el agarrón que estuvieron entre romero a verbas y la señora a besi río la pregunta del millón para ustedes en esta noche es quien ganó este debate quien se puso los guantes y quien dio más duro porque ahorita no sólo hay un debate o un pleito sino que también hay un dime que te diré entre romero a verbas y varios youtubers y el presidente nadie busque le nos hizo un llamado a la paz pero hay varios analistas que se han pasado por el arco del triunfo el mensaje del presidente busque le cuando el presidente era y busque le dijo gracias a los que me dieron su apoyo no más por seis meses de todas maneras se les quiere y gracias por la paz o sea y haciendo un llamado a la paz pero hay varios analistas políticos qué están pidiendo que no ataquen a diputados pero ellos están atacando a los youtubers entonces que estamos piden que se calmen las aguas o que todos llevan en fiesta en paz pero seguimos atacando a los youtubers entonces no tiene lógica entonces obvio hay varios youtubers que no se van a quedar callados y no van a echar la cabeza y no van a dar a torcer su brazo o sea cada acción tiene su reacción si los analistas continúan atacando los youtubers y ustedes van a continuar respondiente les no se le van a quedar callados y es un juego y dime que te diré cuando el presidente llamó a la paz pero bueno así las cosas señores que se puede hacer uno no puede obligar a nadie a tranquilizarse pero así están las cosas bueno le voy dejando con este vídeo corto pero recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb es de gratis es de choto no le cuesta nada debajo de este vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal para que sólo le den clic se vayan directo para ahí recuerda la neta sb déjenme su comentario qué piensan de lo que le dijeron a la claudia de lo que dijo josé valladares y de la captura de los dos pandilleros que se habían escapado y los recapturaron entonces salud nos vemos pueblo